El 24 de diciembre pasado, por primera vez en no sé cuánto tiempo, no hubo un accidente mortal, un siniestro, mejor dicho, un siniestro mortal en nuestras rutas. Sí hubo accidentes, sí hubo lesionados, sí hubo alguien grave y tal vez haya tenido un final. Pero ese día, ese 24 de diciembre para el 25, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que salió, no hubo un siniestro mortal. Para hablar de este tema y de lo que va a pasar el 31 de diciembre, es decir, mañana ponemos los puntos sobre la mesa. Y estamos recibiendo con muchísimo gusto a la sargento Vanessa Brioso, ella es encargada de prensa de Policía Caminera. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer acompañarlos como siempre. Y bueno, contentos además por este cierre, por este balance que se hizo del 24-25, como tú lo mencionabas, donde no tuvimos que lamentar ninguna víctima fatal en todo el territorio nacional. Vanessa es la encargada de prensa de Policía Caminera y la del puente también, más conocida como la del puente del peaje Pando. La verdad que sí, bueno, viene una época en la que realmente estamos todos muy atentos a cómo se maneja el tránsito, a cómo están las rutas, tenemos muchísimo movimiento y estamos un poco inventariados allí en el puente. Lo que decíamos del 24 al 25, más allá también de todo lo que se ha venido trabajando, la toma de conciencia, también hubo suerte, ¿no? Porque más allá de que utilizamos la palabra siniestro para responsabilizar a las personas realmente de lo que hayan provocado para sí o para otros, también la suerte juega un papel. El 24 jugó todos los papeles. Bueno, la verdad que se trabaja mucho en lo que es la prevención. Nosotros hacemos una tarea que a veces, bueno, no es lo que ve la gente cuando ve el patrullero y dice, ah, no está parando nadie. El patrullero allí parado es prevención porque dime tú si no ves el patrullero de caminera y inmediatamente colocamos el cinturón de seguridad, nos fijamos y llevamos las luces encendidas, bajamos el piecito del acelerador. Entonces, eso también es trabajar en prevención, más en esta época donde tenemos un flujo vehicular sumamente incrementado en todas nuestras rutas nacionales, sobre todo las que van hacia el este, como ruta interbalnearia, ruta 8, ruta 9, que en este momento tenemos un flujo vehicular sumamente congestionado. Entonces, vaya si es necesario aminorar un poquito la marcha, ir más atentos, no distraernos con el celular, que si bien son conductas que están prohibidas por la normativa, bueno, sabemos que hay conductores que son un poco hijos del rigor, que si no ven el móvil es como que les cuesta más cumplir con estas normas de tránsito. ¿Qué opinás, por ejemplo, de la gente que le avisa a los demás que hay un radar a la vuelta del recodo? Bueno, el fin de semana pasado estábamos haciendo algunas entrevistas y justamente se quedaron con esto de que policía caminera exhortaba a no avisar de los controles. Realmente nunca entendí eso de que la gente le avisa a los conductores donde hay un control policial o un radar, porque tú le estás avisando a un conductor que no tiene respeto ni por su vida, ni por la tuya, ni la de tu familia, porque tanto puede ocasionar un siniestro para él como puede hacerte ocasionar un siniestro a ti y lastimar a tu familia. O sea, no sabemos a quién le estamos avisando. También le estamos avisando que hay un control al delincuente que acaba de cometer un ilícito, a un conductor alcoholizado que está circulando por la vía y va a saber dónde está el control y va a tomar por otro punto y no va a pasar por allí y quizás ocasiona un siniestro. Es por esto que decimos no avisar. No quiere decir que donde están los radares no vaya a haber señalización. El conductor que viene bien, viene circulando, va a ver el cartel, la cartelería indicativa de que hay un control de velocidad y perfectamente le da el tiempo de reducir la velocidad porque se coloca la cartelería con más de un kilómetro de antelación a donde está el dispositivo. Ahí va, Vanessa, porque acá estamos hablando de dos tipos de radares. Tenemos los radares habituales, ¿no? Los que son fijos. Los que son fijos, los que nos marcan, que vamos reduciendo. Incluso también allí también hay un aviso que viene, que está el radar, etc. Y después hay cinco radares que van a ir como rotando. Exactamente. La particularidad de estos nuevos radares que se adquirieron justamente es que son móviles. Los radares fijos, todos sabemos dónde están instalados. Se han instalado en puntos conflictivos, por ejemplo, en Ruta Interbalnearia, allí en el kilómetro 62 y 64, donde está el Balneario San Luis, que teníamos mucha conflictividad de peatones en vestido, de siniestros de tránsito por el cruce de la estación de servicio, hay una escuela, un liceo, mucha población. Entonces era necesario tener un mayor control de la velocidad allí en ese punto. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Los usuarios llegan y aminoran la marcha, ¿dónde? En el tramo simplemente donde está el radar. Y luego nos olvidamos del límite de velocidad. Pero, sin embargo, seguimos en zonas pobladas, seguimos pasando por lugares donde hay cruces conflictivos. Entonces sigue siendo necesario controlar la velocidad. Y esos radares móviles, ¿también tienen su cartelería móvil? Por supuesto, exactamente, su cartelería móvil. Con el dispositivo al radar se mueve también la cartelería móvil, que incluso es lumínica, como ustedes pueden observar en algunas notas e imágenes que hemos hecho circular a los medios. Hay cartelería lumínica, es un carro naranjo muy grande, además, que indica el control de velocidad previo a donde está instalado el radar. Esto va a estar siempre. Que no se diga dónde va a estar el radar, no quiere decir que voy a ir circulando y de repente me voy a encontrar el radar. No, va a haber cartelería, por supuesto, indicando el control. Lo que a veces, claro, si vamos excedidos realmente mucho en velocidad, no nos va a dar tiempo de minores. Allí donde, bueno, el radar fiscaliza, saca la foto. Todavía estamos en un periodo de que estamos trabajando en prevención, en concientización de la población y también de que la población se familiarice con estos nuevos radares. Entonces, no se está haciendo efectiva la boleta de multa. Se está observando al conductor de que está excediendo el límite de velocidad. Hasta el 6 de enero, por lo menos. Y hasta el 6 de enero, estas multas no van a ser aplicadas. Luego del 6 de enero, sí, va a funcionar como funciona cualquier radar fijo. Que una vez que el vehículo infringe la velocidad permitida con la tolerancia, además, porque no es que voy a ir a 91 y el radar me va a sacar la foto, también tiene un porcentaje de la velocidad permitida de tolerancia para sobrepasarlo. Recién allí, saca la foto y luego va a ser cargado al sistema SUSIVI y lo vamos a poder ver en la patente. O pueden inscribirse también en la página del INPO porque las multas se notifican por el diario oficial. Uno puede inscribirse, cualquier usuario, en la página del INPO y que le llegue la notificación a su correo electrónico. Perfecto. Estaba pensando en las diferentes formas ahora de pasar los peajes, ya sea por el TAC, ya sea por el... Hay un lector automático que me carga a la patente, supongo yo, el costo del peaje. ¿Verdad? ¿No es necesario ya sacar esas casillas de peaje? Bueno, estamos justamente... Uruguay está en este periodo de automatización de los puestos de peaje. Ya tenemos en varios puntos del territorio nacional, como es en la Ruta 1, en el peaje Santa Lucía en Ruta 11 y otros peajes del interior. Ya tenemos una automatización total de los puestos de peaje. Esto quiere decir que no hay un cobro manual, no hay un cajero en las casillas. Tengo que necesariamente tener el TAC para que me abra la barrera. Si no lo tengo saldo, lo carga automáticamente. Y si no, puedo pasar por el cobro automático. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? A veces hay gente que no tiene el TAC, que no tiene hecho todavía, que no sale muy a menudo por esa zona, sale a vacacionar. Entonces llega al puesto de peaje, no abre la barrera, uno tiene saldo. O llegan los vehículos extranjeros. Exactamente. Que hoy por hoy, por ejemplo, en Ruta 11 y en Ruta 1, es la mayor problemática que tenemos los extranjeros que ingresan al país sin tener este TAC. Entonces al llegar al peaje y estar automatizado, la barrera no abre, tienen que estacionar, descender del vehículo. Y vuelve para atrás, ¿no? Que puede llevar, en algunos casos y horarios, a una congestión también. Exactamente. Cuando llega, por ejemplo, el barco y salen todos juntos, en ese momento se congestiona el tránsito allí, en los puntos de peaje. Por eso desde Caminera siempre exhortamos a la población y también a los turistas. Hemos hecho una campaña también del otro lado del charco para justamente avisar a los vecinos que vienen a vacacionar, que son sobre todo argentinos, que vienen con los autos y vienen por ruta o cruzan en los barcos, que adquieran, en cuanto ingresan al territorio, se acerquen a una red de cobranza y puedan adquirir el TAC para evitar también ellos la demora, el congestionamiento y que no se vea esto reflejado también en el tránsito, que a veces tenemos algún incidente, algún choquecito por alcance, ese choque de atrás por no respetar la distancia de seguridad. Todo esto, bueno, si planificamos el viaje con antelación y adquirimos el TAC con antelación, lo podemos evitar. Da la sensación que va a haber buen tiempo en el 31 de diciembre. ¿Esto colabora también? Bueno. Porque recordemos que el 24 no estuvo tan lindo, y me refiero a la humedad, al pavimento mojado, etc. Bueno, tenemos que extremar las precauciones, tanto con el calor como cuando hay lluvia. Tenemos que justamente, previo a iniciar el viaje, hacer un chequeo breve del vehículo, revisar que los neumáticos estén en buenas condiciones. Los neumáticos juegan un papel muy importante con este clima, tanto cuando hay calor el pavimento se calienta y si el neumático no está en buenas condiciones, bueno, puede haber un reventón, podemos tener un incidente con el vehículo, y lo mismo nos pasa con la lluvia. Cuando el pavimento está mojado, está resbaladizo, si el neumático no está en buenas condiciones, no tiene la adherencia suficiente y nos va a llevar más tiempo de frenado, podemos sufrir un despiste. Así que, bueno, es sumamente importante revisar antes de salir que los neumáticos estén en buenas condiciones. Para este fin de semana, más allá del clima, ya de por sí se espera un incremento del flujo vehicular más importante del que se dio el fin de semana pasado por Nochebuena y Navidad, dado que, bueno, tenemos recambio de quincena. Comienza la primer quincena de enero, que es de las quincenas donde tenemos más movimiento en la temporada, donde los alojamientos y demás están a tope. Así que, bueno, muchísima gente no solo se mueve por las fiestas tradicionales, sino también porque empieza sus vacaciones o termina. Los que salieron la segunda quincena de diciembre están terminando y están retornando. Así que, bueno, se prevé ya desde la tarde de hoy que se incremente el tránsito y, sobre todo, mañana por la mañana, de salida hacia el este. Y, por supuesto, que el retorno del día domingo va a ser sumamente importante. Exhortar, como siempre lo hacemos a la población, a evitar el horario pico. A no retornar todos a la misma hora a Montevideo. Este horario pico se da siempre entre las 19 y las 21 horas. ¿Cómo no empezar estresado al otro día? Exactamente. Pasaste dos horas de primera a segunda. Exactamente. Arrancás el lunes que te peleás con todo el mundo. La primera recomendación es esa. Bueno, evitar la hora pico. Si no nos queda otra que salir en ese horario, bueno, podemos fijarnos en aplicaciones. Por más que sabemos a dónde vamos, las aplicaciones muchas veces nos ayudan a saber por dónde está menos congestionado el tránsito. A veces nos indica otro camino. En vez de ir por Interbalniaria, tomar Ruta 9 y Ruta 8, que hoy tenemos doble vía en Ruta 8, en un tramo muy extenso. Eso también aliviana un poco lo que es Ruta Interbalniaria. Hacer Ruta Interbalniaria solo hasta Atlántida y luego tomar Ruta 11 para evitar el tramo donde hay más congestionamiento, que es allí entre Parque del Plata y el peaje Pando, donde se da ese paso peatón, que avanzamos de a poquito de paso peatón. Y, por supuesto, salir con calma. Con tiempo. Con tiempo y con calma sabemos que la ruta va a estar cargada, así que no salgamos pretendiendo llegar en el horario que lo hacemos siempre o en el tiempo que ponemos siempre en hacer ese mismo recorrido, porque nos va a llevar más tiempo y no ponernos un horario de llegada. Porque a veces cuando uno se pone, dice, quiero llegar antes de mediodía o quiero llegar para la hora del mate, nos estamos predisponiendo también a exceder un límite de velocidad, a realizar una maniobra imprudente, así que, bueno, exhortar a salir con calma y que el viaje también sea parte de las vacaciones y parte del disfrute. Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Felicidades. Que trabajen poco, o por lo menos que trabajen mucho, pero para nada. O sea, la medida solo de la prevención realmente son los deseos que tenemos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un placer acompañarlos, como siempre. Hablando con este tema que nos ocupa a todos los uruguayos, que es el tránsito, porque de una manera u otra todos somos parte del tránsito, desde quienes son peatones, ciclistas, conductores o simplemente pasajeros, porque también los pasajeros juegan un rol importante en el tránsito. Así que, bueno, estos temas está bueno hablarlos y que la gente pueda acceder a ellos así, de esta manera. Felicidades para ustedes y nos estamos viendo en el puente. Nos vemos en el puente. Muchísimas gracias y feliz 2021. Muchas gracias.